¿Por qué las ISAPRES están complicadas, por decirlo de alguna manera? Bueno, desde todos reconocen que el sistema de ISAPRES, así como funciona hoy, actualmente está cuestionado y es poco viable. Porque en el fondo, lo que tú me preguntabas, Denante, es que actúan como seguros de auto. En el sentido de que prácticamente están atendiendo a las personas más jóvenes, más sanas, por lo tanto a un precio razonable. Pero en la medida que la comunidad va envejeciendo, van apareciéndose nuevas patologías, nuevas enfermedades que hacen más caro justamente mantenerse al interior de la ISAPRES y eso hace que después de los 65, 60, 65 años, cuando las personas jubilan, retornen al seguro público, a FONASA. Por lo tanto, es como, si yo tengo un auto y lo choco muchas veces, el valor de mi prima para el seguro del auto va a ser mucho mayor. Mucho más caro. Pero en salud llega un momento que eso es insostenible. Los costos de la salud han ido aumentando de forma exponencial en todos los sectores. Y en el caso en particular de la ISAPRES no ha habido un plan de manejo y control de gasto. Ya.